...la destrucción y el éxtasis, poesía que no dice nada, poesía de piedra recóndita, poesía de un hueso sobre otro hueso, yo soy más que el olvido, lo mío, lo que desciende en gusano, lo que desgarra y calla, es este ser y estar en esta y en la otra vida. Amo, Señor, la casa donde mora el pecado, las muchachas que huelen a sándalo y los lechos de reposo donde deletreo tu gloria. Un santo de tu devoción. Aún espero la noche, con una marca de sangre en la frente, y cuando la hora más ardiente llegue hasta mi muca, y aún cuando yo muerto entre las ratas, alabo tu hermosura, para que me ilumine tu belleza, en este juego de amar y morir en la nada. Página blanca. Madre cocaína, rescátame de esta vida cantinela, nacer, vivir a medias, morir cualquier día, esconde mis negras alas y esas visiones que pulverizan mis ojos, esos hilos que me unen al silencio, resuenan en mi cráneo. Una serpiente silba en mis oídos y muerde mi cabeza rapada. Insectos seductores encienden una luz lila, sus plegarias desmienten mis certezas. Camino del terror a la belleza de la niebla, donde me dejo morir, entre todas las cosas que odio. Un cansancio sin nombre me corroe, pájaro tatuado en lo oscuro, corazón asido a su vacío, y cada instante es una prenda de la muerte, y tejo con él la miseria perdurable. Es mi cuerpo mutilado, todo de nadas acumulado, resbalando hacia su abismo. Gracias. Gracias.